muy buenas a todos chavales estamos aquí en GTA San Andrés y bueno hoy vamos a hablar del futuro del canal bueno antes de nada deciros que si escucháis un ruido de fondo que están haciendo una obra aquí en la de mi casa las alcantarillas y bueno que os vengo a decir deciros que mañana sale el nuevo DLC de GTA V vale del online y y voy a hacer un par de vídeos y voy a hacer también un directo y bueno también decirlo que si acordáis de la serie que tenía en GTA San Andrés vale que era de tuneando en GTA San Andrés pues tiene una serie de que cogía un coche de la calle normal y corriente vale y lo llevaba al estrelado lo llevaba ya dónde está lo llevaba aquí vale y aquí lo tuneaba y bueno deciros que que guardaré una partida abajo vale en la en la casa vale guardar una partida para poder hacer truco de dinero y poder continuar con la serie y bueno que eso mañana sale el nuevo DLC para NetGen vale no sale ni para Play 3 ni para Play ni para Xbox 360 nada más que sale para Xbox One PS4 y PC y bueno que esto nada más que sale para esas dos consolas para esas tres consolas y y bueno pues pues eso que que hacer muchas misiones de dinero vale muchas misiones que os de bastante dinero yo os recomiendo en la conexión de los santos la conexión de los santos acción y reacción no hay bronca como guayra tío la conexión de los santos jaleo en la azotea creo que han bajado el dinero a mí me han dado nueve mil dólares pero no se intenta hacer usted de visión de más dinero que a mí también recomiendo hacer qué más tío bajo tierra que se ha dado bastante dinero también bajo tierra hacke y fuga también da bastante por la que más va a dar va a ser la de esa es la conexión de los santos ahora os recomiendo que si tenéis comprar sabá que cuesta dos millones o tres millones creo que son un millón y pico dos millones vale si tenéis comprado ese helicóptero utilizarlo porque en esa misión es bastante bueno ese helicóptero y así nos mata porque en esa misión os va a la aventación sí o sí porque es muy difícil esa misión vale y no va a que tenéis pues y son tres partes de la misión primero de tener que ir a a buscar gps luego al dónde está la banda luego a que ordenador luego y al aeropuerto una para un lío también de misión un aconsejo que os pongáis a las emisiones toda esta tarde porque como ya sabéis va a salir un yate vale bueno un ya te van a ser un par de ya te es creo un helicóptero un par de vehículos mansiones también creo que va a salir y bueno yo recomiendo eso que empecé a seis misiones misiones toda la tarde para que podáis conseguir bastante dinero porque si no voy a encontrar que no voy a tener bastante dinero voy a tener bastante dinero y y seguramente que todos ustedes quedáis los nuevos vehículos y tal mira que malos soy tío pues vale perfecto venga vamos vale por aquí no hay nadie vale perfecto si hay alguien si hay alguien de donde vale pues eso y bueno black ops 3 pues black ops 3 por ahora lo estoy dejando en segundo plano porque llevo una semana sin jugar a black ops 3 llevo una semana sin jugar a black ops 3 y bueno lo que haría es pues seguir la serie de analizando mapas la verdad que está bastante bien vale que está bastante bien la serie me está gustando mucho bueno pues eso y abriendo suministro he visto que han cambiado los de los suministros y eran tocas en comunes tocan no tocan ya no tocan ya bastante épicos ni bastante legendarios no toco ya bastante y no sé por qué no toca tío la han arreglado y no sé por qué cojones la han arreglado con lo bien que estaba y supuestamente dice que los raros dan ostia 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 ostias 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 que ralio ostia curate venga curate cabrón 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 yo no sé vale vale pues supuestamente los raros ahora dan mejores cosas dan mejores cosas pero yo creo que no dan mejores cosas dan dan peores cosas madre mía que no dan no dan buenas cosas tío no dan no dan no dan nada tío bastante no dan Casi nada De cojones Dice que está Puto De cojones Dice que está La mierda Este tío Para hasta aquí Aquí está Distinto Y bueno pues Dice que supuestamente Arrolos raros Dan mejores cosas Pero yo creo que no Vale Os recomiendo Si o si que Quien te cambiéis Cristo De De comune Que os va a dar Bastantes cosas Seguro Va a dar 100% Algo pero seguro A no ser que tengáis Mala suerte Y no os de nada Pero yo creo que Que si os va a dar Os va a dar Si o si Os va a dar Si o si Y bueno Que más deciros Pues Nada que Continuar Ah si También voy a hacer Un directo De GTA Vice City Vale De PS4 Que en verdad He despedido Pero me lo he descargado Por 15 dólares 15 pavos Perdón Dólares Digo Y bueno pues También haré directo De ese juego Continuaré también Directo de DJing Light De Metal Gear 5 De Phantom Pile Las misiones Secundarias Y no sé por qué Coño No sale ahora También haré Esos directos Vale Y la serie Esta de Tuneando en GTA San Andreas También continuaré Que la verdad Es que me gustó Mucho Tiene Tiene Muchos Muchas Reproducciones Creo que tenía 400 reproducciones Un vídeo Y 600 Otro vídeo La verdad Es que está Muy bien Esa serie Os gusta Vale Os gusta Bastante Yo pensaba Que nos iba a gustar Por ser el juego Muy antiguo Pero que va Os gusta mucho Y la verdad Es que a mi Me gusta Subir esos vídeos La verdad Es que Recordando Un juego Así Vale Coño Que se ve Que todavía Bueno También voy a continuar Haciendo directos De este juego Vale Cuando En plan No todos los días Pero si Un par de directos A la semana Un par de directos Un directo A la semana Ya hice un directo De este juego Delante El día Que me lo compré Que estuve Como un Fox Die Y bueno Por eso Que el futuro Del canabas Es eso Va a seguir Con la serie De tuneando GTA San André También Os enseñaré Algunos easter eggs De este juego Vale Que he visto En la segunda ciudad En una tienda La tienda Que no voy a decir Lo que no me acuerdo Como se llama Hay Unas cajas Con Unas personas De otros GTA Que a mi Si sabéis Cuáles son No voy a deciros nada Pero yo creo Que si sabré Cuáles son Vale Os lo enseñaré También ese easter egg Y Bueno Tengo la La novia Bueno Que más Enseñaros Tiro que también Traeré Los easter egg De GTA Vice City Que son Que algunos Son bastante guapos Me descargaré también GTA 3 Que también Que también Me los descargaré Y bueno Pues Van a seguir sacando Juegos de play 2 Seguro Y aquí tengo yo Guardo Mi partida principal La de arriba Y la de abajo Pues iré para los trucos Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que Os haya gustado Y bueno pues Deciros también Que se me olvida Que siempre se me olvida Algo se me olvida Seguro Se me olvida Seguro Algo Y es que También Me voy a comprar Nifrespy Prontito No se cuando Pero si Prontito Y Donde estas Suiza Donde estas Vale vale Estaba allí Vale Pues también me lo compraré Y hace vídeos De ese Nifrespy Nuevo Directo Y tal Y ahora si Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Comentad Favoritos Y si más dilación Me despido Con Carl Johnson Adiós Adiós